Pampita está cansada de que lo referencien, la ponchen cuando gana Vicuña un premio. Entonces Vicuña, pero el primero que la gasta un poco es Vicuña. Cuando sube al escenario dice, se lo dedico a... Entonces, claro, le hace la gracia y ella dice, no, chico, que he tenido un problema en casa. Porque Moritán es un denso, un pesado. Moritán es marido de Pampita. Vamos a ver ese momento. Vamos a ver ahora quién es el ganador. Ay, actor, mejor estilo. A mí me gustan todos. ¿Qué querés que te diga? Todos. Todos. Un actor con mejor estilo. Pero esta noche me quedo con vos. Es para el señor Benjamín Vicuña. Felicitaciones, Benjamín. Entrega por Aptra, Viviana Romano y por el jurado de honor, Francisco Ayala. Felicitaciones. Otra vez. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, voy a respirar un poquito antes de decir unas palabras. Quiero agradecer a Aptra. Quiero agradecer también esta iniciativa maravillosa de poder volver adelante con estos premios, que por supuesto es un incentivo muy grande para la industria, de muchas personas que trabajan y que necesitan que se visibilice, verdad, una industria tan pujante como la moda y el diseño y todas las áreas que comprenden eso acá en la Argentina. Esto se lo voy a dedicar... Esa, 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 esa. Se lo voy a dedicar a... ¿Es qué? No, dos veces no. No, dos veces no. Se lo voy a dedicar a mis seis amores, a mis seis hijos que están en su casa, que los amo con toda mi alma. La cara de Pampita. Igual eres un bicho. Qué provocador, Pampita. Qué lindo bicho, qué lindo bicho. Acá estamos todos con Benjamín, ¿o no? Porque él me dice que lo voy a dedicar a... Y Pampita, ya estaba curiosa que tenga la cámara encima. Sí. La cara de Pampita le pone la cámara encima, ya no le gustaba. Y cuando él aparte de hacer esa chicana, se le da la cara. Estuvo bien para el proclore de la tele, es como, está bien, después de lo que pasó en el Martín Fierro anterior, una manera, es picarón, eres picarón, ya sabemos. Picarón. Pero no estuvo bien en el sentido de que sí sabe que eso a ella le podría llegar a... No tengo idea, pero si a ella le puede llegar a traer un problema. Y él lo sabe. Ya tuvo ese problema. Por eso. Y él eso no lo desconoce. Entonces, en ese sentido, uno se replantea si estuvo bien o estuvo mal. Bueno, pero en su momento no me acuerdo.